En acuerdo de grabar la clase, chicos, observa en la siguiente secuencia, se multiplica por 5 cada vez. Como usted puede ver, nos dice acá, 1 por 5, 5, 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Mira y compara las siguientes secuencias numéricas crecientes. 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11. En la siguiente, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54. Nos dice que cuando el patrón está dado por una multiplicación, la secuencia crece mucho más que cuando se trata de una suma. Las sucesiones numéricas que se forman con procedimientos de conteo como de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, ayudan a contar cantidades grandes. Entonces, observe el ejemplo. Mire, por ejemplo, en la primera serie numérica. ¿Cuál sería el patrón aquí? ¿Cuál sería? Dice el 400. Para que se haga 403, ¿qué he hecho? Más 3. Más 3. Correcto, le he sumado más 3, 403 más 3, 406. 406 más 3, 409. 409 más 3, 412. Y 412 más 3, 415. Ahora, en el siguiente. 700. Para que se haga 705, ¿qué he hecho? 5. Más 5, ¿no es cierto? He sumado más 5, 705 más 5, 710. 710 más 5, 715 y así. En el siguiente. En el siguiente hay que sumar 9, 910 más 10. Más 10. Perfecto, qué inteligente de estos guaguas. 900 más 10, 910. 910 más 10, 920 y así. Entonces, mire, siempre tenemos que fijarnos en los dos primeros números para saber qué patrón utilizar. ¿Saben que el 25 va a ser mi cumpleaños? Ya nos dijiste. Y no nos vas a invitar, maloso. No, sí voy a invitar, pero sí quiero invitar a octubre. Pero solo a 5, ya sabes. Ya mismo. Ya, ahora, vamos a la actividad. Escuche, por favor. Vamos a la actividad de la página número 13. Dice, resuelve cada operación y con el resultado construye una sucesión numérica. 3 por 2. ¿Cuánto será 3 por 2? 6. 6, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este gusanito, yo debo ubicar todo lo que vaya a multiplicar. Por ejemplo, 3 por 2 en el primero iría a 6. 6 por 2. 4 por 2. 12, perfecto. 12, perfecto. 12 va en el segundo circulito, en el tercero. 12 por 2. 24. 24. Perfecto. 24 por 2. 48. 48. 48, muy bien. 48 por 2. Profe, pero la cosa es que, ¿será que usted se quiere venir? Porque también habrá unos familiares y más. No, broma nomás, bromita nomás, era. Tranquilo. No. 96. 96 por 2. 96 por 2. 182. Ya, correcto. 182. 182 por 2. Profe. Dígame. Sabía que ya no es mi cumpleaños. También. 182 por 2. 364. Oye, ya lo iba a decidir. 364 por 2. 728. 728 por 2. 1,456. 1,456 por 2. 2,912. Y esto por 2. 5,824. ¿Ya? 4 por 2, 8. Ayúdeme creando una serie con el número 8. Por ejemplo, 8. Por ejemplo, 8 más 2. 8 más 2. 8 más 2. 10, ¿no es cierto? 10 más 2. 12. 12. 12. 12, profe. Ajá. 12 más 2. 14. 14 más 2. 14. 16. 16 más 2. 18. 18. 18, correcto. 18 más 2. 20. 20. 20. 20. 20. 20 más 2. 22. 21. 22, no 21. 22 más 2. 24. 24. 24. 24 más 2. 26. 26. 26 más 2. 28. 28. Y 28 más 2. 30. 30. Perfecto. Ahora me dice en la parte número 2. Completa la secuencia numérica y di qué regla de formación sigue. O sea, ¿qué patrón? 50. 100. 200. 400. Vamos a ver. ¿Cuál sería el patrón numérico ahí? 500. ¿Seguro a 500? No. A ver, ¿qué debía hacer primerito para encontrar el patrón numérico? ¿Qué debo encontrar? ¿Qué debo encontrar primerito para resolver una serie numérica? ¿Qué es lo que primerito debo encontrar? Patrón numérico. Patrón numérico. Correcto. El patrón numérico. Al 50, para que se haga 100, ¿qué he hecho? Sumar 50. Le sumo 50, pero mira, el 100, para que se haga 200, no puedo sumar 50. ¿900? Entonces sería otro patrón. Por 2. Exactamente. ¿Quién fue el que dijo? Ismael. Qué inteligente, Ismael. Es por 2. 50 por 2 me da 100. 100. ¿Por 2? 100 por 2, 200. 200. 200. Sí, sí. ¿Por 2? 400. 400. 400 por 2. 800. ¿Cuánto? 800. Muy bien. Al 800, lo multiplico por 2. 900. No. 1,600. Correcto. 1,600. Y ahora, al 1,600 lo multiplico por 2. 2,600. No. No. 1,800. No. 3,200. Excelente. ¿Quién fue el que dijo? Yo. Daniel Moncay. Daniel. Daniel. Muy bien, Daniel. Excelente. Excelente, Dani. Muy bien. Tenga la bondad, compañeros, de los que están del bachillerato, darles permiso, que vengan corriendo y todos los demás, díganles que avancen. Hasta las 12 mamás van a atender. ¿Alguien más escuchó la voz de la Magui? Ah, ah. Yo también la escuché. No sé, no sé, pero parece que vino del profe, ya que la Magui siempre les habla a los profe, ya que tienen un comunicador. Sí. ¿Qué pasó, profe? Yo no escuché nada. No escuché. Habló la Magui. Habló la Magui. La Magui mandó un mensaje de que a los chicos de bachillerato les den, ya les dejen salir para que vayan a vacunarse, porque hoy es la vacunación para los chicos de octavo, noveno, diecinueve, primero, segundo, tercero. Ah. No me volví, tercero, ya que en las dos, sí. Profe, mi hermana también se va a ir a vacunar. Ah, ya. Ah, sí, tu hermana ya está en octavo, ya, pero dile que se vaya. Mi hermana ya se fue. Es en el colegio. Bueno. Mi hermana ya se fue. Ya, perfecto. Mi hermano ya está vacunado las dos dosis. Profesor, ¿sabe que mi hermano ya está vacunado las dos dosis? Muy bien. Profesor, ¿le puedo decir algo yo ahorita? A ver, solo levantando la manito. A ver, dígame, Paula. Solo levantando la manito.